En la noche yo estaba predicando y anuncié que empezamos un tema el domingo en la mañana en el tabernáculo y pensé que mientras estábamos esperando para que el grupo creciera un poco más, yo expresaría mis sentimientos. Yo soy... uno de estos días, si es la voluntad de Dios y me ayuda, simplemente me gustaría tener varias campañas en donde uno, uno no, nada más entrar y predicar o enseñar la escritura y hacer llamamientos al altar y bajar al altar, llorar por la gente, como nosotros los bautistas chapados a la antigua solíamos hacer. Únicamente oí a vos bautistas decir amén. Así que, ¿dónde están todos ustedes en esta noche? Alguien me dijo, hermano, ¿era usted un bautista? Sí, yo dije, yo estaba predicando en una ocasión allá en Arkansas, un hombre, un anciano sanó, él era, él traía, él era un nazareno, él traía sus muletas sobre su espalda, al día siguiente yendo por toda la ciudad con un anuncio en las muletas, Dios me liberó de esto anoche, y él estaba muy inválido, fue en Little Rock, y él había estado de esa manera por varios años, y todos lo conocían a él porque iba a todas partes y ponía su sombrero en el suelo en el cual tenía lápices para venderlos, y todos lo conocían, así que eso sencillamente lo principió, sencillamente hizo una gran cosa en la ciudad. Y unas cuantas noches después de eso, yo estaba predicando, y él se levantó, él dijo, un momento, hermano, ¿le importa si le pregunto algo? Yo dije, no, señor, y él dijo, bueno, él dijo, cuando yo lo oí predicando, yo sabía que usted era un nazareno, él dijo, luego, yo vi tanta gente pentecostal alrededor de aquí, y alguien me dijo que usted era un pentecostal, él dijo, yo lo oí decir a usted hace un rato que era un bautista, él dijo, no entiendo esto, yo dije, bueno, eso es fácil, yo soy un pentecostal nazareno bautista, correcto, correcto, nosotros solo creemos, oh, amigos, yo no pertenezco a ninguna iglesia de denominación, y sin embargo pertenezco a cada una de ellas. Cuando yo empecé en esto, yo dije, Cristo es mi cabeza, esta Biblia es mi libro de texto, y el mundo es mi iglesia. Así que eso es, eso es lo que yo quiero ser hasta que muera. Ahora, en una o dos noches, trataremos de empezar otra vez un servicio de sanidad, cuando tengamos, por supuesto, viendo estos catres y camillas puestas alrededor de aquí, me gustaría ver algo, yo estoy tan ansioso que suceda algo aquí en Louisville, Kentucky, porque este es mi estado natal. Yo nunca he tenido una buena, lo que uno llama una buena reunión en Kentucky, y yo no digo eso con alguna crítica, yo he tenido bastantes malas en bastantes lugares, pero yo me refiero que aquí mismo, en mi propio estado, es tan duro, y obsesivamente es muy duro romperlo, yo no sé por qué, pero me supongo que es porque Jesús dijo, en su propia tierra, de cómo sería. Eso es probablemente de la manera que es, pero nosotros nunca logramos ver muchos milagros sobresalientes. Yo tuve un servicio aquí hace como uno o dos años en Jeffersonville, pero tocó la casualidad que la mujer era de aquí de alguna parte de Kentucky. Ella se había tornado como caliza de sus extremidades hacia abajo, mejor dicho, de sus caderas a sus extremidades, y ella no había caminado por 17 años. Muchos de ustedes estaban allí esa noche, y recuerdan el caso, ella se levantó y salió caminando normalmente del tabernáculo. Ahora, me gustaría que algo empezara aquí, en Reedville, en donde yo pudiera ver aquí, un ayudamiento chapado a la antigua esparcicia, a través de esta grande y encantadora ciudad. Es una ciudad de, como todas las otras ciudades, es tan perversa como puede ser. Ustedes saben que esa es la verdad. Ahora, yo no estoy iriendo a Kentucky, porque yo también soy un ketuchiano, muy bien, pero es la verdad, es perversa, esta es la matriz de todos los whiskeys, y destilerías, y tretas perversas, y todo así. Eso sucede aquí, en los cerradores de Reedville, Kentucky, así que, esta es la sede de Satanás, pero podemos romperla a pedazos con el Evangelio de Jesucristo, si todos nosotros nos reunimos, correcto, tenemos que unir nuestros poderes juntos y empujar. Hace algún tiempo, un evangelista muy famoso, en el país estaba, dijo, hablando acerca de los servicios aquí, él dijo, bueno, esto es lo que es, él dijo, cuando yo llego a una ciudad, todo por toda la región, tiene que patrocinar mis reuniones, o yo no voy, correcto, bueno, solo piensen, creo que hay tal vez 60 o 70 iglesias bautistas grandes aquí en Louisville, ven, que es de las metodistas, y es una ciudad metodista, siendo que Esbury, estuvo aquí, que tendría ese hombre, si viniera a esta ciudad, solo los metodistas y bautistas, sin contar a los prepiterianos y todos, ahora, ¿cuántas iglesias del evangelio completo hay aquí en la ciudad? Dos o tres misiones, pequeñas por aquí en alguna parte, solo pequeñas iglesias aquí y allá, y ellas están en guerra una con la otra, así que cuando uno llega, uno tiene que pararse en la fuerza de su ministerio, correcto, no es como para que todos entren en la política, eso es la fuerza de su ministerio, para sacar de donde quiera que el Señor envíe, me gusta de esa manera, hermanos, si Jesucristo no es mi estancia aquí y mi dependencia, entonces yo no tengo algo más en que depender, correcto, Él, en Cristo, la roca sólida, yo me paro, todos los otros terrenos son arenas moverizas para mí, yo preferiría predicar a cinco personas, a las que yo sabía que Dios había enviado a escuchar el mensaje, que predicar a diez mil, que fueron llevadas a ello políticamente, correcto, yo preferiría ver una conversión chapada a la antigua, llegar al altar y llorar y lloriquear hasta el hogar, o que ver a diez mil pararse y solo decir, bueno, lo intentaré, intentarlo, no es un Cristo para intentar, Él es uno para aceptar, se viva o se muera, se hunda o se ahogue, tómenlo de todas maneras, correcto, si yo oro, oré por diez mil personas en esta noche, y todas murieron en la mañana, mañana en la noche yo estaría aquí de nuevo, orando por los enfermos, creyendo que la palabra de Dios estaba correcta, correcto, si yo me estuviera muriendo, y cinco mil personas que murieron hace cien años, y habían estado en eternidad, por ese tiempo resucitaran, y regresaran a la tierra, y dijeran, hermano Brana, no confíes en Él, Él no está correcto, no confíes en Él, nosotros, nosotros confiamos en Él, nos morimos, fallamos, yo todavía diría, déjenme morir en Jesucristo, correcto, yo lo creo, y en eso está todo mi corazón, todo está puesto directamente en eso, y yo lo creo con todo mi corazón, y yo dependo en Él, y yo amo a su pueblo, yo los amo a ustedes, con ciudadanos del reino de Dios, y yo quiero pararme hombro con hombro con ustedes, y cargar la carga, ahora, en esta noche, yo anuncié anoche, que iba a hablar un ratito, en esta noche, si era voluntad del Señor, no quiero retenerlos por mucho tiempo, cansarlos, porque estamos esperando, yo tengo puesto, como un vellón delante del Señor, para esta reunión, y yo estoy esperando, que Dios haga algo, que empezará, que la reunión, se esparza, aquí mismo en la ciudad, ustedes oren, hagan su parte, entonces, cuando el juicio venga, todos nosotros, podamos pararnos, y decir que hicimos nuestra parte, en el capítulo 20 de Éxodo, y empezando con el séptimo versículo, yo quisiera hablar solo, por unos momentos, si Dios lo permite, sobre un buen, bueno, yo diría, no un tema sobresaliente, sino un buen tema, el domingo pasado, en la escuela dominical, en el tabernáculo, en Jeffersonville, empezamos sobre, reención, por la sangre, y aquí está, lo que yo estoy tratando de hacer, si ustedes quieren saber, por qué estoy haciendo esto aquí, muchos de ustedes, dicen que nunca me han visto, predicando, en una campaña de sanidad, pero es con un propósito, yo creo, que si yo pudiera conseguir, que las almas se quebranten, y vengan a adaptar, entonces yo encontraría, favor con Dios, para Luis Bill, eso es correcto, cuando la gente realmente, se humille delante de Dios, y ore, y luego, hay muchos de ustedes amigos, que están orando, ayunando, y tienen miedo de echar mano, de lo que ustedes están orando, correcto, ven, bueno, no les hará ningún bien, a ustedes ayunar y orar, a menos que tengan obras, que lo acompañan, toda su gran fe, no les hará nada de bien, a menos que ustedes, den un paso hacia allá, y caminen junto con ello, y lo tomen, eso es todo, ustedes tienen que ir adelante, ustedes simplemente, tienen que dar un paso hacia allá, y hacerlo cuando menos, cuando pidan por algo, vayan y tómenlo, Dios dijo que es de ustedes, así que no tomen menos que eso, tomen lo que han pedido, ustedes hagan eso, y dense cuenta, como resulta, sí, no, no se hagan para atrás, y digan, bueno, tomaré el segundo, yo tomaré el primero, yo me prometió el primero, eso es lo que yo quiero, y por estos 23 años, que le he servido, él me ha dado ese lugar, y yo, y mientras yo crea en él, y lo ame, y él me ame, será exactamente de esa manera, porque él está obligado a su palabra, y todo lo que pidieres, orando, creer que lo recibiré, ellos vendrá, eso es lo que él dijo, ¿es correcto eso? Eso es bueno, muy bien, me gusta oír o decir amén, como usted sabe, hermana Hoover, amén significa si sea para mí, como usted sabe, y cuando yo, yo empiezo a hablar, y no oigo a nadie decir amén, me asombra todo, hace algún tiempo, aquí yo estaba predicando, en una iglesia pequeña, y yo solo estaba, oh, yo no tengo mucha ética de púlpito, de acuerdo a la, me supongo a la teología del día, así que me supongo, que me puse un poco, desordenado, y yo pienso que brinqué arriba de la plata, del púlpito así, y cogí el micrófono, en mi mano, y me senté allí, con mis pies colgando, predicando tan duro como podía, por bien sí, yo no sabía lo que estaba haciendo, en unos cuantos minutos, me perdí otra vez, y me encontré en medio del pasillo, enrollándome las piernas de mi pantalón, yo no sé por qué, pero yo realmente estaba, me hubiera gustado quedarme allí por un rato, esto es una cosa que sí quisiera decir, yo estaba en alguna parte, y donde de seguro me estaba regocijando, yo simplemente lo disfruté por varios días, después de eso, un hombre vino a mí, y él dijo, oiga, él dijo, ¿cómo puede usted predicar? y toda esa gente diciendo amén, yo dije, eso es lo que me hace predicar, sí, yo tenía un perro viejo, yo cazaba mapaches, me supongo que tengo bastantes amigos que tuqueanos aquí, que les gusta cazar mapaches, así que, y él hacía subir todo lo que había al árbol, e iba y lo agarraba, excepto un zorrillo, y simplemente, él no quería tener nada que ver con eso, ahora, él lo hacía, que se metiera debajo de un montón de arbustos, y la única cosa que yo podía hacer, yo no quería meterme allí debajo tras él, de seguro, así que, la única cosa que hacía, era simplemente levantar las ramas del arbusto, y dar unas palmaditas y gritarle, ve y agárralo, ve y agárralo, y él iba y agarraba el zorrillo, ahora, el peor zorrillo que yo conozco es el diablo, y si ustedes quieren dar unas palmaditas, solo griten amén, de vez en cuando, y yo, yo, lo subiremos al árbol después de un rato, e iremos y lo agarraremos, como ustedes saben, el anciano, Barry Robinson, muchos de ustedes han oído de él, ¿no es así? De la iglesia nazarena, él dijo, señor, dijo, dame un espinazo como una sierra para troncos, dame mucha sabiduría, lo más profundo de mi alma, y déjame pelearle al diablo, mientras tenga un diente, y después apretarlo con mis encías, hasta que yo muera, creo que eso es un buen, y eso es exactamente lo que él hizo, eso es exactamente lo que él hizo, casi hasta cerca de los 100 años de edad, y todavía predicando el evangelio, yo oigo a esos veteranos, ancianos, predicar de esa manera, el otro día, de casualidad aprendí el radio, y un hermano anciano, llamado Mordecai Ech Ham, cerca de 100 años de edad, todavía predicando el evangelio, yo dije, Dios bendícelo, y que él tenga estrellas en su corona, cuando llega allá, el hermano Ham, apenas lo conozco, uno de estos días, quiero conocerlo, antes de que él cruce a la tierra, y así que, él podrá estrechar manos, con muchos hermanos allá, pero yo sé que él va a tener muchos, con quien estrechar manos, cuando llegue allá, porque él ha sido un veterano anciano, ahora, el Señor los bendiga, y ahora, antes que entremos, en esta palabra, pidamos al autor que descienda, y la revele a nosotros, nuestro guandoso Padre celestial, nos acercamos a ti, en esta noche, en ese amoroso, grandioso nombre, de tu hijo, Jesús, confesando nuestros pecados, que no somos dignos, de hablar, su santo nombre, pues en, toda la familia del cielo, es nombrada Jesús, toda la familia de la tierra, es nombrada Jesús, y en ese nombre, toda rodilla, se doblará, y toda lengua, lo confesará, ya sea que ellos, sean pecadores, los santos, entonces, cuando hablamos, en su nombre, como, deberíamos estar temblando, en nuestros corazones, con reverencia, mientras hablamos, así que pedimos, reverentemente, en su nombre, que tú vengas, a nosotros, en esta noche, Señor, estamos aquí, en medio, de una gran ciudad, con toda clase, de tretas, en las que Satanás, tiene a la gente, tan atada, en sus negocios, en sus juegos de azar, y prostitución, y whisky, y cigarrillos, y odios, y muchos, ministros, en el púlpito, sólo lo dejan pasar, como si fuera, una de las cosas comunes, pero Dios, danos una voz, de advertencia, para que prediquemos, el evangelio, sin rodeos, y en verdad, poner el hacha, a la raíz del árbol, y dejar que las astillas, caigan, en donde quiera que caigan, pero ayúdanos, Señor, a pronunciar juicio, sobre tales cosas, y predicar el evangelio, de tu amado, Hijo Jesús, Dios, concede que suceda algo, que sacudirá, a esta ciudad, para el reino de Dios, que aún las iglesias, que están en las esquinas, con unos cuantos, miembros, oh Dios, que esas iglesias, se llenen, y se atesten, con gente, nacida de nuevo, gente santa, buena, chapada, a la antigua, concedelo, Señor, y que recibamos, un ayudamiento, un ayudamiento, enviado de Dios, chapado, a la antigua, que sacudirá, de un lado al otro, de la ciudad, deshaciéndose, de toda la maldad, oh Dios, no nos des una reunión, prolongada, danos un avivamiento, que cerrará, los antros, de licor, clandestino, y que hará las cosas bien, y hará que la gente venga, cuando la campana, de la iglesia toque, y vaya en multitud, al altar, y ore, antes del mensaje, del pastor, y esté lista, Dios concédelo, ahora, en esta noche, pueda que haya enfermos aquí, Padre, y mientras estamos hablando del enfermo, o mejor dicho, también para el enfermo, que el Espíritu Santo sane, a toda persona enferma, en el edificio, salve, a todo pecador, llame, de nuevo, al hogar, a todo descarriado, de su camino, de desobediencia, y ahora, que sea el Espíritu Santo, el que me ha guiado, a este tema, en esta noche, y que tome las cosas de Dios, y sólo use, a su siervo, aquí, como un instrumento, y que Dios reciba gloria, porque lo pedimos, en su nombre, Amén. En el versículo 7, del capítulo 20 de Ex, de Números, leemos esto, Y habló Jehová a Moisés, diciendo, Toma la vara, y reúne la congregación, tú, y a Arón, tu hermano, hablaba la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua. Yo quiero que ustedes se fijen en eso, su agua. Ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación, y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara, desde la peña.